¿Cuáles son las condiciones de temperatura adecuadas? En Monterrey, en Francia Continúa el año siguiente en Urburg Green, en Alemania En el 90 vino ya a España esta carrera, en concreto a Barcelona En el 91 se disputó en Madrid Y ya desde el 92 se disputa en Gran Canaria Con esta cuarta edición, octava en el cómputo general Que se disputa la carrera de campeones Mientras que les recordamos que se ha firmado ya el protocolo Para cuatro años más para que tenga como escenario Este circuito Islas Canarias Steve Blomquist y Freddy Loix Que van a disputar la carrera a continuación Estos cuartos de final Su primer emparejamiento con los Renault Kio Williams Steve Blomquist y Freddy Loix Mientras que ahora mismo vemos a Fernando Capdevila Que está dialogando con Manuel Hermoso Al que también saludamos nosotros en estos momentos Realizando la transmisión en directo para la 2 de Televisión Española en Canarias Y para el TeleDeporte, el canal TeleDeporte A través del satélite Ispasar Muchas gracias También me acompaña el presidente de la Federación, Carlos Gracia Don Manuel, bienvenido, buenas tardes Buenas tardes Disfrutando del espectáculo Sí, yo creo que estamos todos disfrutando de un gran espectáculo Y además incluso proyectando ese gran espectáculo a todo el mundo Me parece importante Y un acierto el que se haya decidido firmar otro protocolo por 4 años más Para seguir trayendo la carrera aquí hasta 1999 Bueno, este sin ninguna duda es un compromiso Visto el éxito que tiene Y además la cantidad de público Y yo creo que ofrecemos un gran espectáculo Había un compromiso del gobierno de intentar mantenerlo Lo hemos conseguido Y yo creo que eso es una satisfacción para todos ¿Qué le está pareciendo el espectáculo hasta ahora? La primera vez que estoy impresionado Nunca me imaginé que podría ser un espectáculo tan agradable Tan deportivo Y además con tanta participación Fíjese que igual da Blomquist y Lloyd Blomquist que ha cruzado la meta Este primer paso por la línea de meta en primera posición Pero aquí disfrutando del espectáculo Del buen tiempo Del fabuloso clima que hace en las Islas Canarias Y aquí en concreto en Gran Canaria En este circuito del municipio de Telde Y en los primeros días de diciembre Todo el mundo se está helando por Europa Efectivamente Bueno, ¿hay algún favorito? Aquí con el asesoramiento del presidente de la Federación Española de Autonomismo Carlos Gracia ¿Tiene usted algún favorito para esta carrera de campeones? Creo que aquí que gane como siempre el mejor Y a ser posible que sea Flavio Alonso Que es el de la tierra y que va a correr mañana Bueno, eso sería ya la culminación Va a correr por la ausencia lamentable de Carlos Sainz Que no puede estar Que ha mandado un mensaje ayer a través de la organización Para esta excelente afición Que año tras año pues le ha apoyado Y ha animado en su trayectoria por el Campeonato 1 Él sabe perfectamente que aquí tiene una afición Que se mantiene fiel Y que está deseando aplaudir No ha podido venir Lo sentimos pero lo tendremos en próximos años Muy bien, don Manuel Alonso Presidente del Gobierno Canario Gracias por... Don Manuel Hermoso Que además yo le quiero agradecer en nombre de toda la afición De estar aquí Y darle las gracias No solo porque es un gran aficionado al automovilismo Pero me consta que aquí no ha pensado en él Ha pensado en toda la afición Y es el traer la carrera cuatro años más aquí Ha sido una decisión importante para todo el automovilismo canario De la que nos sentimos todos orgullosos Muchas gracias, don Manuel Hermoso Que disfrute del espectáculo Gracias a usted Bueno, ahí teníamos a Blomquist Que conseguía la victoria sobre Freddy Loix Y ahora son Mientras hablábamos con el presidente del Gobierno Canario Don Manuel Hermoso Y ahora tenemos Tenemos en acción Deben ser de Lecurt-Tiri No sé si son Viación y Batanen posiblemente Viación y Batanen Los que estén en estos momentos en acción Con una victoria cero de momento para Miki Viación A ver si son Viación y Batanen Porque cuando estábamos despidiendo precisamente al presidente del Gobierno Canario Sí, Viación y Batanen son los hombres que están en acción Con el Toyota Celica en estos momentos Corramos, Viación se imponía a Batanen Con el veneno de Cleo Williams Una victoria cero En caso de conseguir la victoria Miki Viación Se habría clasificado Ya para las semifinales Ahí está Miki Viación De momento que lleva a la delantera sobre Ari Batanen Y con una ventaja Que yo creo que puede ser importante Todavía recordemos que no han entrado en acción Ni François de Lecurt ni Bruno Tiri Se están reservando para una mejor oportunidad No una mejor oportunidad Sino lo que dicta el calendario de emparejamientos de estos cuartos de final De momento Al momento ya en acción Un de seis pilotos Va a ser únicamente de Lecurt ni Son iguales que están en el diálogo Que los hombres que hemos visto anteriormente En esta eliminatoria de cuatro Ari Batanen distintivo rojo Miki Viación con el distintivo azul Vamos a ver Porque se impone Se impone Viación Se impone Viación Y por lo tanto Dos victorias a cero para Viación sobre Batanen Miki Viación que se clasifica Para las semifinales De este Rally Máster Internacional Y lo que es más importante Para la carrera de campeones Que tendrá lugar mañana Son Se clasifican los Los cuatro mejores de este Rally Máster Y tendrán que competir Frente a Didier Oriol Yuja Cancunen Colin McRae Y Flavio Alonso El piloto que Ayer se imponía en el Máster Nacional Y que por la ausencia de Carlos Sainz Ha pasado directamente A los top cuatro Con lo que se conoce A los que se clasifican directamente Para la carrera de campeones Sin tener que disputar estas eliminatorias Que eran Oriol Cancun Marey Y Sainz Al no estar Sainz Se ha clasificado Flavio Alonso Por lo menos Si, fue una decisión A un español en la carrera de campeones Una decisión De la organización De Frederick Johnson De que Bueno Debería haber un español Sustituyendo A Carlos Sainz Con lo cual Se decidió a pasar directamente Al piloto ganador Del Máster Español Flavio Alonso Directamente a mañana Eso es bueno y es malo En parte Porque tenemos un piloto En la carrera de campeones Es un piloto español Pero al no haber pasado Todas las eliminatorias En el día de hoy Le va a pillar Con estos coches Un poco Un poco Fresco Y no tendrá grandes posibilidades Bueno luego Cuando finalice Este Rally Máster Internacional Tendrán lugar Los entrenamientos Será la oportunidad Para que Flavio Alonso Se hinche A conducir Los Toyota Celica Y los Ford Escort Cosworth Porque son Los coches Con los que van a Tomar parte mañana Exclusivamente Se aparcan ya Los Renault Kilo Williams Mientras que ya tenemos A François de Lecour Y a Bruno Tiri Por fin en acción Completando este cuadro De cuartos de final En su primera En su primera carrera En su primera disputa Particular François de Lecour Y Bruno Tiri François de Lecour Que ha sido habitual De Ford toda la temporada El belga Bruno Tiri También Va a ser Un bonito duelo Si es que llega Al caso De que tengan Que competir Con los Ford Porque los dos Están muy habituados Muy acostumbrados A manejar Ese vehículo De momento Vamos a ver Como se desciende La marca Que está En el punto de mira De la mayoría De los pilotos Muchos de ellos En esta eliminatoria Claro De momento Así que Todo depende De Que pase definitivamente Con Toyota Que parece que no va a estar El año que viene De forma oficial En competición Aunque puede haber Otras soluciones Evidentemente Es que Bruno Tiri Podrán haber equipos privados Pero nunca Con el apoyo de fábrica Que precisamente parece Que es la que no Quiere decir tampoco Que es una competición Si Ya parece que habían anunciado Que hasta el 98 No quieren saber nada Del mundial de rallies A por ser Son muy Muy Estorados Por esto del honor Y han considerado Esta decisión De descalificarlos Como Una ofensa Si es un marco Puede haber Lo que pasa Que puede haber Alguna solución Puede haber Alguna salida Por parte también De la Federación Internacional Que yo creo Que está un poco Arrepentida Entre comillas De la dura sanción Por la que ha Sentido el equipo Toyota Por las irregularidades Que se descubrieron En el Rally Cataluña Yo creo que es Una exageración Dejar un año Fuera de carrera Una marca Por un hecho Como el que ha sucedido Cuando ya Con quitarle los puntos Y no dejarle Correr la última prueba Que era el drag Creo que Había sido sanción suficiente Pero Parece que han querido Dar un escarmiento Para que no sucedan Estas cosas Vamos a ver Bruno Tiri Bruno Tiri Ha cruzado En primera posición Ha pasado En primera posición La meta Y está el piloto belga Bruno Tiri Que se anota La victoria Sobre De Lecour De momento Con el Renault Ahora pasarán Al Toyota Ahora serán Andrea Guini Y Armin Suárez Que están empatados A una victoria Los que Saldrán a la pista Con los Ford Escort Corcor Y esperemos Que nuestro compañero José Manuel Suárez Esté en condiciones De informarnos Desde Desde También las Canarias Y las no Canarias Porque ahí estábamos Viendo alguna Que no era precisamente Canaria Aunque Es adoptiva Aquí de nuestra tierra Excelente plantel Esto en definitiva Es El de pilotos Que se han dado Cita en esta carrera De campeones Es una fiesta Que estamos esperando Todo el año Aquí se celebran Durante la temporada Cinco carreras Hay un campeonato De Formula Rally Durante todo el año Y bueno No es que Venga ni mucho menos La misma gente Que hoy Pero siempre es un sitio Donde gustan Los canarios De venir Porque bueno Desde cualquier punto Es como un fondo De taza Un pequeño valle Aquí una caldera Y desde cualquier punto De las gradas O del exterior Del circuito Pues ves toda la pista Y pasas un gran día Como hemos visto ahí Con sus asaderos Y sus parrilladas De carne Y la gente disfruta mucho Si porque a estas horas Ya va habiendo apetito No solo de deporte Y no solo de espectáculo Sino también de De consolar al estómago Que a estas horas De la tarde Ya También reclama Lo suyo Bueno vamos a ver Seguimos Cuartos de final De momento ya Ya han entrado Todos los ocho pilotos Aguin y Suart Viación Batanen Blonquist Loex De Lecuri Tidia En acción En el momento El único que ha quedado eliminado Es Ari Batanen Se ha clasificado Miki Viación El piloto italiano Miki Viación Se ha clasificado Para las semifinales Y también para la carrera De campeones de mañana Mientras que ahora el turno Será para Andrea Guini Y Armin Suart Que tienen que salir a la pista Con los 4Score Coast World Para dilucidar Su pase a las Semifinales Porque están empatados En estos momentos A una victoria Ahí tienen Las imágenes Del público El mucho público Que se ha dado cita Para presenciar en directo La prueba Como decía Fernando Cadevila En este circuito Que hace forma De taza El circuito Está abajo Lo que es la base De la taza Por seguir con la Comparación que ha hecho Fernando Cadevila Mientras que el público Se va situando En lo que son Las paredes de la taza En diferentes niveles En diferentes alturas Puede comprobar Perfectamente Todo el recorrido Es una gran ventaja No solo para el público Sino para los pilotos Porque ahí En cualquier caso De la pista Si te sales O tienes un inconveniente Siempre irás hacia arriba Nunca puedes ir hacia abajo Porque estás ya en el fondo Esto da una seguridad A los pilotos Que sabemos que no hay Ningún riesgo De graves accidentes Y por otro lado Y por otro lado También la protege Totalmente La pista De cualquier inconveniente De viento Que a veces hay en esta zona Pero aquí dentro Nunca se sufre Ok Es una temperatura Excelente Estamos Aproximadamente Con unos 22 o 23 grados Yo calculo Que habrá en estos momentos Y vean la gente Como Como emplea El tiempo muerto Estamos a la espera De que Andrea Aguini Y Armin Suárez Salgan a la pista Con los 4Score Deben estar Posiblemente acoplando A nuestro compañero José Manuel Suárez Para que esté todo Perfectamente en condiciones Y nos pueda transmitir Las sensaciones Que experimenta Desde dentro De la bitácula Desde dentro del coche De Aguini o Suárez Mientras que ahora Nos están comunicando Desde realización Que parece que no vamos A tener la oportunidad De escucharle A José Manuel Suárez Puesto que Andrea Aguini Y Armin Suárez No quieren ir Con nadie en el coche Se están jugando mucho A lo mejor están pensando Ir al límite Y no quieren tomar riesgos Me parece bien La decisión Pues Nos va a privar Nos va a privar De lo que De los comentarios Que nos podía efectuar José Manuel Suárez De lo que no nos va a privar Es de la imagen Porque las cámaras subjetivas Están instaladas En el Ford Y eso si vamos a tener La oportunidad De ver Cómo se maneja Un coche Desde dentro Ahí está Estamos viendo Armin Suárez Precisamente Es una responsabilidad Muy fuerte Cuando sabes Que vas a correr De verdad Que vas a ir A dar el 100% En un vehículo De estos Que te impongan Que te impongan Llevar a alguien Al lado Hemos visto Que hay algunos pilotos Que utilizan guantes Y otros no Por ejemplo A Javier Azcona Le veíamos antes Que no utilizaba guantes Y me ha parecido También A Freddy Lois Que no los Utilizaba Bueno Esto también va En gustos ¿No Fernando? Aunque Por el tipo de volante Que es de piel Vuelta De estos coches De competición Siempre es conveniente Llevar guantes Para que agarre mejor Hoy en día Se han mejorado Bastante Los volantes Sustituyen un poco En parte A los guantes Al ser del mismo material Pero No cabe duda Que el sudor De la mano Evita que llegue Al volante Si tienes Algo intermedio Como en el caso Del guante Y desde luego Son muy pocos Los pilotos Que yo conozco Bueno Pues la cámara Subjetiva Instalada en el coche De Armin Suárez El alemán Armin Suárez Ahí le tienen ustedes Este hombre Que ha corrido La temporada Con Con Toyota Mientras que Andrea Aquí ni lo ha hecho Con Mitsubishi Por lo tanto Las espadas en alto Va a haber un bonito duelo No puede haber No podemos hablar De un favoritismo Porque uno y otro Este más acostumbrado Se veían Las costumbres Y manías Y nerviosismo Que tenemos Todos los pilotos Bueno ahí tenemos Distinguirán perfectamente El coche Armin Suárez Porque lleva ese enlace Situado en el techo Del coche Que es el de la cámara interior Entonces tenemos ya En evolución Barriendo prácticamente Por el exterior Andrea Guini Esa curva Esa larga Esa curva por el exterior Y ahí está Entre la actuación Armin Suárez Trabajando para el salto Así es Andrea Guini Espectacular el salto La curva de la afición Ya Gol La curva de la afición Vean como La negociaba en estos momentos Armin Suárez La curva de la afición Que va a haber Compartado Y ya está en su punto Se ve en algunas zonas Alguna mancha negra Ya como que El desgaste del neumático Ya lo va dejando No ha faltado Pero sí Unas condiciones perfectas Para eso Porque se están jugando mucho Tanto Armin Suárez Como Aguini Bastante ajustados Han llegado a ese Primer paso por línea de meta Se están jugando La clasificación Para las semifinales Y una plaza Para la carrera De campeones de mañana Donde estarán presentes Los cuatro mejores tiempos De este mundo Los cuatro semifinalistas De este Rally Master Internacional Junto a O contra Didier Oriol Yuja Cancunen Conley McRae El actual campeón del mundo Y Flavio Alon Es ligeramente adelantado Aguini Pero no Es una manera Porque esa diferencia De la carrera Intentará ponérselo De Aguini Que pasaba Por meta Con una ligerísima ventaja Sobre Armin Suárez Que guía ahí Y le vemos Perfectamente Desde dentro Va a ganar Aguini Va a ganar Aguini Y además con una Con una clarísima ventaja Sobre Armin Suárez Por lo tanto Victoria De Andrea Aguini 2 a 1 Sobre Armin Suárez Aguini Que ya venció En la carrera De campeones En el 92 Clasificado Por lo tanto Para La semifinal Tendrá como adversario A su compatriota El italiano Mickey Viassion Ganador de la eliminatoria Frente al finlandés Ari Batani Por lo tanto Aguini Y Viassion Clasificados De momento Para la carrera De campeones De momento No Todavía No Conoceremos El vencedor De este rally Máster internacional Pero si aseguramos Que Viassion Y Aguini Estarán mañana En la carrera De campeones Dos buenos representantes Porque tienen Aguini Bueno ya Ya fue ganador Que le costó Entre comillas Su matrimonio Porque Como recordarás Hace tres años Bueno Supongo que un poco En plan de broma Apostó con su mujer Que si ganaba Esta carrera Dando por hecho Que no la iba a ganar Era el primer año En que Aguini Destacaba a nivel mundial Se casaría con ella Vino Ganó Y unos meses después Se casó Entonces no solo ganó La carrera Ganó el matrimonio Para algunos Para algunos Lo perdió Para otros Para otros Quizás lo ganó Me consta que para él Le ha ido muy bien En lo deportivo Ganó la carrera Vamos a A dejarlo Solo en lo deportivo Mientras que ahí tenemos A Steve Longquist Y a Freddy Loex Con una victoria De momento Para Steve Longquist El belga Freddy Loex Ahora con los Toyota Celica En caso de Steve Longquist Conseguir la victoria Se habrá clasificado También para las semifinales Anticipamos que las Semifinales Se van a disputar Solo al mejor De una carrera No va a ser Al mejor de tres Como ahora No es anteriormente Frederick Johnson Uno de los organizadores De esta carrera De campeones Nos decía Que esas semifinales Serán a una A una sola victoria Es decir El que venza Pues se le ha ganado No habrá posibilidad De Correr con otro coche Sino que será Con el coche Que toque Para las semifinales Que me parece Que son Toyotas Toyotas Y el Porsche Bueno supongo Que Frederic Da por hecho Que ya a estas alturas Los pilotos que lleguen Estarán adaptados Totalmente A cualquiera De los vehículos Y intentará un poco Salvar la integridad De estos De cara a las carreras De mañana Sobre todo El horario Que siempre ha ido Un poquitín retrasado Cumplir un horario De estos A rajatabla Con Con los coches Con los cambios De pilotos Con Que adaptar los sillones Prácticamente Repostaje De gasolina Cambio neumático Siempre es Un poquito comprometido Bueno y que como Usted den A Loix Por ejemplo El coche que acaba De usar Batanen Que le debe llevar Dos palmos Vamos a ver Porque Blomquist lleva Una victoria Sobre Freddy Loix Caso de ganar Habrá eliminado Al piloto belga Vienen muy justos Muy justos Parece que Blomquist Si Blomquist Blomquist acaba De imponerse Por lo tanto Freddy Loix eliminado Y Blomquist Clasificado Para las semifinales También Donde tendrá como rival Al vencedor De la eliminatoria Entre Delecourt Y Bruno Tiri Que de momento Contempla La La victoria Una victoria cero Para Bruno Tiri Sobre Delecourt Ha sido Bastante justo Pero ahí está Steve Blomquist Que yo creo que es el Uno de los pilotos Más veteranos Que siempre Consigue alcanzar Unas clasificaciones Excelentes En esta carrera De campeones Ya lo comentamos Al principio Que es verdadero especialista En este En esta competición De la carrera de campeones Donde no sé si ha estado Todos los años Pero desde luego Que en los últimos Cinco Si que ha hecho Papeles importantes Delecourt y Tiri Que anteriormente Salían con Con un Con un Renault Clio Williams Ahora Es con un Toyota Con el que van a disputar Con el que van a disputar Con el que van a disputar La carrera Según Según el planning De la organización Mientras Seguíamos viendo Las Las acciones Las últimas acciones De Blomquist Y Freddy Y Freddy Loex No le ha dado Ninguna oportunidad Steve Blomquist De De al menos Intentar Mojarle la oreja A este veterano sueco De 50 años Que sigue ahí Al pie del cañón Demostrando que Con lo que le den Que cuando se aprende Bien un oficio Luego es muy Es muy difícil ya Aunque lógicamente No No disponga De mucho entrenamiento Pero si está acostumbrado A llevar este Este tipo de coches Este tipo de máquinas Que a lo mejor A otros hombres Como Freddy Loex Le pueden sorprender Ya que no No han corrido tanto Con coches de 350 caballos De potencia Como Steve Blomquist No, no Y que además Está comprobado Que lo que le pongan En las manos A este hombre Lo lleva bien Estuvo conduciendo El año pasado No sé si este año En carreras de camiones Es una pancarta alusiva Al enfrentamiento Entre Carlos Sainz Y Colin McRae La verdad es que El público canario Se ha mostrado Muy correcto Con Colin McRae Que está aquí Al lado de la tribuna Donde nosotros Nos encontramos En la tribuna VIP Está observando Tranquilamente El desarrollo De este rally Master Internacional Bueno Hay gente Entendida Y aunque todos Tienen en su corazón A Carlos Bueno Pues no hay que quitar Que Que McRae Ha hecho una gran temporada Ha hecho un Un rack impresionante Y de él No es la culpa De que los ingleses Quieran que gane él Seguimos a la espera De Esa segunda carrera Que tienen que disputar François de Lecour Y Bruno Tiri Ahí estamos viendo Todavía Las acciones De la prueba Entre Strip Blomquist Suoco Blomquist Y el belga Freddy Loex Con los Toyota Blomquist Blomquist Ganó la carrera Campeones Como decíamos En el 89 En Nürburgring La ganó otra vez En el 90 En Barcelona Y fue subcampeón En el año pasado El campeón del mundo En el 1984 49 Prácticamente 50 años Y desde el año 64 Fernando En competición Empezó con un SAP Y ha estado en Lancia En Audi En Peugeot En Ford Y actualmente Corre para Nissan Pero en Grupo N Y no se cansa Además te dan moral A esta gente Que sigue participando Incansablemente Durante todo el año En competición De momento Aquí nos limitamos Por lo menos en Canarias A hacer los campeonatos Regionales Y locales Esto nos da Nos da que pensar Y nos Nos ofrece la esperanza De que un campeón del mundo Como Carlos Sainz No haya alcanzado todavía Su madurez deportiva Con 32 33 años Le queden Todavía muchos Muchos años De competición Por supuesto Vamos a ver A pesar de que la juventud Viene dando muy fuerte Porque Colin Marrey Ha sido el campeón Del mundo más joven Con 27 años Se ha proclamado Campeón del mundo Este año Y ha batido el récord De Cancun Que había sido Con 28 campeón del mundo Es que ha ido bajando Evidentemente Antes los campeones O los admirados pilotos Del mundial de rallies Hace 7 o 8 años O 10 años Eran todos pilotos Que estaban entre los 40 y 50 años Eso ha ido bajando Y Carlos Y Oriol Y Aquini Son todos los pilotos Jóvenes Que están demostrando Que hay que darle paso A la juventud Y no sé que ha pasado Ha sido una aparición De uno de los Ford Pero según tenemos nosotros En el planning Que nos ha dado la organización Tirí y Delecourt Tenían que Que disputar Ahora la segunda carrera Con Toyota Han corrido la primera Con Williams Y ahora tocaba con Toyota Pero bueno Si es con Ford Vamos a tener la oportunidad De disponer de esta Cámara subjetiva Que se ha instalado En ese lado En la ventanilla Del conductor Con lo cual Pues eso que Ganarán los aficionados Y ganarán los espectadores Si es que Tenemos oportunidad Sí, aquí vamos a ver Más desde la visión Del piloto Lo que pasa En la carrera Este piloto Parece que protesta Que es Bruno Tiri Me parece Que se quejaba De algo No sé Se están haciendo probaturas Se están haciendo Pruebas Con esas cámaras subjetivas Todo sea por llevarles De la mejor forma posible De la forma más emocionante O con una visión diferente Lo que sucede En la competición Lo que sucede En ese circuito Luchando Codo a codo Con los rivales Con los contrincantes Teniendo una visión Subjetiva De lo que sucede En el habitáculo De como Un piloto Se maneja En un recorrido De estas características Y con un coche De esa potencia Que es Te faltan manos Sí Porque además Una la llevas Prácticamente en el cambio Siempre son coches Con seis velocidades Este año En contra por ejemplo De los Ford El año pasado Que traían siete Y eso te suponía Prácticamente Tener la mano Fija La mano derecha En la palanca De cambio Y la otra Para intentar controlar El vehículo En esa pista Deslizante Con lo cual Uno no sabe Con qué Con qué ayudarse Al final La pena La pena es que Tampoco se puede Se puede dar un plano Sería más sofisticado Ya todavía Dar un plano De los pies Donde se ve Que prácticamente Se está todo el tiempo Frenando con el pie izquierdo Para colocar el coche Y acelerando con el derecho Esos derrapajes Esos derrapajes Estás acostumbrado En fin A parte Y que se pueda beneficiar De ahí Probablemente no solo En el mundo de los rallies Sino también En la Fórmula 1 Es un excelente banco de pruebas Donde Muchas de las cosas Que hoy se utilizan Como últimas novedades Tecnológicas Dentro de unos años Serán habituales En los coches Cambio Electromecánico Que es Darle solo un botón Cambias de marchas Como pueden ser Los controles de tracción Los autoblocantes Y todas estas cosas Que Que han servido Que la competición Ha servido Como excelente banco de pruebas Para después adaptarlos A la conducción habitual Pues en efecto Ahí están con los Toyota Parece Bruno Tiri François de Lecour Tal y como Teníamos nosotros En el esquema De la organización François de Lecour Bruno Tiri Con los Toyota Y con copiloto Quiere decir que igual Tenemos suerte Si pero No van instalados En los Toyota Desgraciadamente Las 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 cámaras Si vemos ahí El copiloto François de Lecour Es Tony Mason Que es Que es un Uno de los Comentaristas Del mundo del motor Más Más famosos En Inglaterra Tiene Tiene un programa Que se llama Top Gear Con el que Muchas veces Cuando hemos seguido El rally del Rack El rally de Inglaterra Pues hemos tenido oportunidad De coincidir con él Es un hombre Que lleva muchos años Corriendo Muchos años En el En el mundo Del automovilismo En el periodismo Deportivo Y que incluso Fue campeón Del rally del Rack Como copiloto En lugar de copiloto De Jimmy McRae Del padre De Colin McRae Ahí están saliendo Ya Bruno Tiri Y François de Lecour Para Para disputar La que puede ser La última carrera De esta serie De cuartos de final Ya que Bruno Tiri Lleva una victoria Caso de conseguir La victoria En esta oportunidad Con los Toyota Celica Pasará directamente A las semifinales Vamos a ver Lo que sucede Ahora mismo Por el exterior Bruno Tiri Con la pegatina A color azul A la derecha De sus imágenes François de Lecour Bruno Tiri En la zona Espectacular El salto Y el charco Si porque no lo enfiló Totalmente recto Y tuvo que Rectificar en la calle Lo que les decíamos Anteriormente Como van colocando El coche Esa curva izquierda Primero la ha colocado Hacia la derecha Y después Ha hecho que derrape Totalmente para Frenar el coche Un poco de lado Porque aquí El terreno Este tan deslizante Si frenas En líneas rectas Vamos a ver El paso Por línea de meta El primer paso François de Lecour Por delante François de Lecour Con una ligerísima Ventaja François de Lecour Por delante En caso de que ganase De Lecour Empatarían a uno Y el desempate final En el campeonato del mundo Los coches de Bruno Tiri De François de Lecour De hecho ha sido Bruno El que estaba ayer por la tarde Poniendo al punto Intentando igualar al máximo En cuanto a potencia Los dos vehículos Muy justo Muy justo Muy justo Pues yo ahora mismo No sabía quién ha ganado François de Lecour 1'52'42 Es el que se ha hecho Con la victoria Por 1'52'44 Tan solo dos décimas Pero 1'52'42 Para De Lecour Por lo tanto Empate a una victoria Vamos a Dos centésimas Dos centésimas Empate a una victoria Y vamos a tener El ansiado desempate Con los Con los four scores Fernando Sí, sí Ahí no puedes decir Que no lo conozcan Ahí se la jugarán Harán récord Del circuito seguro Vean Qué justos han llegado Tan solo dos centésimas De diferencia En favor de François de Lecour Que iba En la parte superior De las imágenes Impresionante La igualdad Que nos tienen negociando La curva de la afición Esa paella Esa prolongada paella Que hace las delicias De los aficionados Porque ahí sí que cruzan Totalmente los coches De momento recordemos Que clasificados Para las semifinales Están El italiano Los italianos Andrea Guini Miki Biassion El sueco Steve Blonquist Y el vencedor De esta eliminatoria Entre François de Lecour Y Bruno Tiri Que lo conoceremos En unos instantes Cuando Disputen la carrera De desempate Con el Foresco ¿Le querías comentar algo? No, Aguini Que tiene el récord Del circuito de momento 1'53'04 1'49'89 1'49'89 Para Andrea Guini En efecto Y a la espera Continuamos De ese desempate Que va a tener A François de Lecour Y a Bruno Tiri Como protagonistas Estaban indicando En estos momentos Nuestros compañeros Nuestros compañeros técnicos Que el comentarista José Manuel Suárez Nuestro compañero José Manuel Suárez Va a salir En uno de estos coches Va a intentar salir En uno de estos Del Forescore Con el que van a desempatar François de Lecour Y Bruno Tiri Y por lo visto Hay problemas En la recepción Del sonido Él no nos escucha Perfectamente Con lo cual En cuanto Estén en acción Los coches Nos callaremos Y dejaremos Que José Manuel Suárez Intente explicarnos Lo que sucede Dentro del coche De François de Lecour O de Bruno Tiri No sabemos todavía Cual de los dos Será el que llevará El enlace Tanto para la cámara Como para el sonido De dentro del coche Mientras seguimos viendo Esos últimos instantes De la carrera Entre François de Lecour Y Bruno Tiri Con los De Toyota Celica Han sido Bueno Dos centésimas Dos centésimas Dos centésimas Que visualmente Se traducen en eso Prácticamente han llegado Pegados a la línea de meta Y únicamente El cronómetro Es el que nos ha podido Aclarar La situación Y el vencedor La victoria que ha ido Para François de Lecour Mientras que Nos informaban también Que José Manuel Suárez Va a estar en el coche Del belga Bruno Tiri El sol como Como ya va cayendo Vamos a ver si nos puede escuchar José Manuel Suárez Estamos Sí, perfectamente Nos encontramos En la zona de Pagos Aquí al lado Del piloto belga Bruno Tiri Dispuesto ya Salir a pista Para realizar esa manga Esa Importante manga Frente A François de Lecour En estos momentos Le veo En el segundo for Ya colocándose el casco Y vamos a ver El relato Si en esta ocasión Tenemos La suerte De De poderlo Comunicar A todos Los aficionados Canarios Y peninsulares En esta Interesante Carrera De Rally Masters Internacional Y a todos los que nos sigan A través de Teledeporte Por el Por el Satélite Ispasat A los que también Les estamos ofreciendo En directo Desde Este circuito Islas Canarias De La isla de Gran Canaria Esta Carrera de campeones Con un excelente ambiente Con mucho público Con una excelente temperatura Y esperemos que Con fuertes emociones Las que nos puedas transmitir Desde el coche José Manuel De Bruno Tiri En este desempate Frente a François de Lecour Porque Suponemos que ambos son Conscientes De que el que venza Se clasificará No solo para las semifinales Sino que también Tendrá su acceso directo A la carrera de campeones De mañana Para enfrentarse A Didi Oriol A Yuja Cancunen A Colin McRae Y al piloto local Flavio Alonso ¿Cómo ves a Bruno Tiri? ¿Qué proceso lleva? Bueno, en estos momentos Dialoga con Feredri Johnson Acerca de La impresión Sobre esta Finalísima Porque podemos hablar ya De De una primera Finalísima Él Mientras Está Ajustándose El arnés También probando La posición De los pedales Y Mira De vez en cuando Hacía su oponente De Lecour A la espera ya De Dirigirse a pista Para Para el comienzo De la disputa De esta De esta Manga de desempate Comentábamos aquí Fernando Catevila Y yo Que vas a tener La oportunidad De De estar con Uno de los hombres Que mejor conoce El Forrest Corcor Porque Tanto Él Bruno Tiri Como François de Lecour Han sido los pilotos Oficiales De la De la marca Del óvalo Durante esta temporada En el mundial de rallies Así que Estás En una posición Privilegiada En estos momentos José Manuel Si La verdad que si Antes tuve La experiencia Inolvidable De subirme Al coche De Valdegar En esta misma Montura Pero con Valdegar En el mejor No El piloto Y La verdad que Es una sensación Inolvidable Estupenda Que bueno Para ello Ya me encuentro Dispuesto A repetir la hora Con Bruno Tiri Porque Ya digo Que Estos pilotos Sin duda Y de ahí Que sean Los mejores De Europa Y del mundo Son Unos grandes Haces En el manejo Del volante Porque Porque La forma De llevar Los coches Son completamente Del lado Trazan De una Manera Fabulosa Y ya digo Que Es una experiencia Que Hay que vivirla Porque No hay palabras Para narrarla Pues vamos a ver Si no se demora mucho La salida a pista Porque Hay mucha Expectación Por Por ver El desenlace De esta De esta Última Ronda De cuartos De final Con François Delecuri Con Bruno Tiri Y enseguida Pasaríamos ya A las semifinales Con Aguini Y Biación Por un lado Y Steve Blomquist Y el vencedor De Delecuri Y Tiri Por otra Unas semifinales Que se disputarán A una A una sola carrera No será como ahora Que es el mejor de tres Sino que será Saldrán Y el que venza Pues Se habrá clasificado Para la final De este Rally Master Internacional Y esos son Los aparatos Que tienen que funcionar Perfectamente Para que llegue El sonido Y la imagen Desde dentro Del coche En perfectas condiciones Hasta nosotros Y hasta todos ustedes Los veíamos Ahí los tienen ¿José? Sí, dime José Manuel No, simplemente Te comunicaba Que han abierto El portón trasero Del Ford Y ahora Tengo Un pequeño problema De interferencia Con lo cual No te escucho Con la nitidez Desde antes Pero bueno Que sepas Que ya Nos disponemos Para la Para salir a pista Porque parece ser Que Telecourt Incluso Michel Mouton Me pidió Que Me preguntó Que cuánto pesaba Y quizás A lo mejor Telecourt Quiere a su lado A una persona También De un peso Similar al mío Y parece ser Que sí Porque al principio Estaba previsto Que se subiese El piloto Gran Canario Medardo Pérez Y ahora Tiene otra persona Que desde mi punto De vista No sé quién es Con lo cual Por eso Puede ser El motivo De este Fíjate hasta qué punto Están Afinando Afinando Y picados Que quieren que hasta El acompañante Pese lo mismo Para que no haya ventaja Ni un par de kilos Para uno Si, si Es que se están jugando El pase Para No solo ya Para las semifinales Sino también Para la carrera De campeones de mañana Por eso Dos pilotos Sobre todo François de Lecour Que es muy Muy delgadito Bruno Tiri también Pero Un poco más Tiene un poco más volumen Pues terran Pesos similares Para que nadie Parta con una ventaja Sobre Sobre su oponente No, no Hay Toda la Y por eso quizás Esta demora Y tenemos efectivamente Una interferencia Que no entendemos De donde sale Vamos a ver Si se puede controlar Y José Manuel Suárez Nos puede relatar Perfectamente todo Ya vemos que Que os encamináis José Manuel A la salida del circuito ¿No? Bueno, pues ahora Hemos perdido No solo la interferencia Sino que hemos perdido La referencia del sonido Con nuestro compañero En cualquier caso Iremos haciendo Pausas Nos quedaremos callados Durante unos instantes Para ver si Cuando empiece la carrera Nuestro compañero Puede Narrarnos lo que sucede Dentro del coche De Bruno de Tiria Ahí está José Manuel Suárez Que nos estás oyendo José Manuel Si, estamos a la espera De que el semáforo Ya se ponga En verde El ruido De los motores Prácticamente Me impide No irse Con liquidez De segundos Dos, dos, tres, dos, dos, uno, cero Agregamos Y ya Bruno tiene puesta Tomar la primera curva derecha Para afrontar Esta curva De la ficción finlandesa O de la curva que toma Es tercera Contrabalenteando Dando Vamos ya en el firme de tierra Con esa curva de la palmera y ahora contamos la recta y la conducción hacia a la la petición donde vemos un gran número de público aquí, el tío del coche en la zona interior de Rafa ahí han perdido unos segundos y todos se gustan ahora vamos a pasar por la zona alta del puente por el carro de esta bueno, tenemos muchas dificultades para escuchar a José Manuel Suárez de momento es de Lecour el que iba en primera posición ahí está el coche de Bruno Tiri fácilmente identificable ahí va al salto impresionante es rasante también cuarta un efecto de Lecour que se impone sin ningún problema y por lo tanto ya tenemos el cuarto semifinalista de esta carrera luego esperamos contar con la presencia de nuestro compañero José Manuel Suárez es muy mal copiloto ha perdido para que nos relate un poco un poco más sosegadamente esas impresiones que ha recogido desde el coche de Bruno Tiri que no hemos querido interrumpir a pesar de que se oía muy mal para que nos explicase lo que estaba sucediendo y como veía las posibilidades de Bruno Tiri de momento bueno, ya tenemos como decía esos semifinalistas para este Rally Master Internacional se van a enfrentar Miki Biassion y Andrea Guini por un lado y Steve Blomquist y François de Lecour por otro estos cuatro hombres se enfrentarán también mañana o completarán junto a Didier Oriol Yuka Cancún en Colin Marrey y Flavio Alonso lo que será la octava edición de la carrera de campeones Ahí estamos viendo las evoluciones de los 4score y que esperamos ver el año próximo en el Mundial yo rezo diariamente porque lo tengamos en manos de un gran campeón español vamos a ver vamos a ver yo no le decía yo Fernando Cadevila que confiaba que tenía esperanza hombre ojalá que se arregle lo de Toyota porque es injusto pero en el caso de que no se arreglara intentaremos hacer fuerza para que Carlos lleve la marca de con la que hace años están intentando ambos yo creo Carlos y Jorge desde un principio que fue la marca con la que salió de España y que terminen llegando a algún acuerdo yo particularmente como concesionario en Tenerife de la marca te harías encantado lo único es que estos coches tengan la oportuna evolución que este año la verdad es que no han en el campeonato del mundo eso no me tiene no tengo ningún problema con eso ni la menor duda que Carlos que tenga un apoyo oficial de la propia marca Carlos el coche en el que se siente ese coche evoluciona y lo hace ganar el Mundial sea la marca que sea tenemos al mejor piloto no solo el mejor piloto a lo mejor hay pilotos de la talla de Carlos muy igualados pero no mejores probadores y capaces de poner a punto un coche como él bueno pues llegamos a las semifinales con aquí en inviación con el Celica con el Toyota Celica y si nuestras noticias no son erróneas será a una a una sola carrera vamos a ver por lo tanto si supongo que le estaría los cuatro clasificados para mañana evitan si eso es lo que nos comentaba antes Freddy Johnson para no interrumpir más para no ahí vemos a Medardo Pérez el campeón histórico de aquí de Las Palmas bueno ha sido en la isla de La Palma pero ha ficado aquí en Las Palmas de Gran Canaria bueno vamos a ver Andrea Quini y Miki Beasión dos pilotos italianos frente a frente en estas semifinales del Rally Master Internacional aunque ya tienen la clasificación para la carrera de campeones están jugando el título del Master Internacional que está en lista hoy este sábado aquí en dentro de lo que son las actividades deportivas de esta octava edición de la carrera de campeones Andrea Quini Miki Beasión ahí tienen al bicampeón del mundo Beasión con el distintivo rojo el distintivo azul por la parte fuera ahora Andrea Quini Miki Beasión tiene ahora una ligera ventaja sobre Aguini pero tiene la pista máximosa hasta llegar a la zona que le meta ahora el piloto Beasión llegan prácticamente igualados ha cometido un fallo en el cambio se le ha saltado el cambio a Miki aquí en la en la salida de la izquierda ahora por la parte de fuera de la izquierda sus imágenes Aguini en el lado derecho el salto ahora será para aviación que va por la parte de la izquierda de las imágenes el salto y el charco aunque me parece que ya no queda mucha agua ¿no? ahí está agua poca saltó todavía negociando la curva de la afición por la parte inferior de las imágenes Miki y Biasión con el distintivo azul Andrea Aguini que ahí le tienen en ese primer plano ya por la parte superior de la imagen a la derecha con una clara ventaja me da la impresión sobre Miki y Biasión ya muy próximos a llegar a la zona de la meta Andrea Aguini que se va a imponer sin ninguna dificultad Andrea Aguini por lo tanto triunfa y se clasifica para la final de este Rally Master Internacional a Andrea Aguini por lo tanto finalista y vamos a ver el próximo finalista el siguiente finalista que saldrá de la carrera que van a tener que efectuar Blomquist y Delecourt que también van a salir con Toyota según nuestras anotaciones mientras que la final se va a disputar con el Ford quizá para como va instalada la mini cámara como lleva ese montaje con con la cámara y la posibilidad de tener dentro de nuestro compañero José Manuel Suárez para que nos narre las impresiones desde dentro pues lo habrán hecho con el Ford Andrea Aguini por lo tanto el primer finalista de este Rally Master Internacional y el siguiente lo tendremos en unos instantes cuando vuelvan a pista Steve Blomquist y François Delecourt lo que pasa que al correr con estos mismos coches pues ahora tendrán que efectuar el cambio de reglajes de asientos etcétera etcétera y de acomodar a los pilotos que parece una tontería pero lleva su tiempo de acomodarse dentro del coche al ajustarse si porque tienes que todos los pilotos tenemos una postura que no es ni mucho menos igual en cada uno pero que para ti es primordial y imprescindible en ir cómodo y a una distancia determinada del volante y de los pedales lo cual no es muy fácil en un coche que no ha sido diseñado para ti y bueno y habrá que adaptar a los copilotos que no es que a ellos sea difícil acoplarlos al vehículo pero si el ver a quien le toca porque te aseguro que allí hay tortas ahora a ver quien se sienta dentro del vehículo lógicamente la emoción sube muchos enteros en esta fase ya de la carrera de campeones de este rally master internacional que se disputa en esta jornada del sábado precediendo a la gran fiesta el gran fiesta está siendo el gran final de fiesta que será la carrera de mañana la carrera de campeones en su octava edición con el actual campeón del mundo Colin McRae con el vencedor del año pasado y campeón del mundo en ese 1994 el francés Didier Oriol el cuatro veces campeón del mundo y el piloto gran canario Flavio Alonso que será la gran esperanza de los aficionados y la gran esperanza española de tener una buena representación creo recordar que Flavio Alonso ya estuvo en una carrera de campeones si, el ganó el master nacional y si mal no recuerdo hace dos años porque el año pasado se quedó fuera por Luis Monzón el que estuvo luchando en estas fases finales y en el año anterior fue Flavio Alonso por lo tanto ya sabe lo que es sentir la presión de estar ahí junto a los mejores pilotos del mundo y bueno sin llegar a ser lo mismo pero este año he estado corriendo con un Nescor dentro del equipo de la Red Ford de Canarias y bueno algún parecido tendrá con lo que va a llevar mañana una ventajilla cuando cuando le toque correr porque mañana ya no si no con los que le toca correr mañana no tiene ninguna ventaja bueno no lo queríamos poner así de crudo pero la verdad es que lo dice un hombre que que conoce perfectamente lo que es medirse ante esos grandes ases del volante como son Oriol Cancun McRain y los que están compitiendo aquí que también van a estar mañana Guini Viajean Blomquist De Lecour a esa playa de grandes pilotos que que se van a ver mañana en esa finalísima ahí vemos sigue manteniendo Andrea Guini el récord de momento de la pista con 1'49'89 1'49'89 que lo que lo tuvo que hacer en el desempate con con Armin Schwarz que ahí tenemos Ransod de Lecour los dos triunfos que ha conseguido sobre Bruno Tiri y De Lecour será el hombre que estará ahora en acción junto con Steve Blomquist para determinar el otro finalista de esta carrera este Rally Master Internacional las que hay los aficionados que esperan expectantes porque además después después de cuando finalice este Rally Master Internacional van a tener la oportunidad de ver en acción y ver los entrenamientos de Oriol, Cancun Marrey y Flavio Alonso de cara a la carrera de mañana y aunque sea en entrenamiento van a disfrutar tanto porque aquí los entrenamientos no se andan con chiquita y mañana en la carrera de campeones exclusivamente se utilizan los los vehículos especiales de grupo A el Ford Sport y el Celica ya los Renault Clio desaparecen de la escena y son los vehículos de grupo a los que tendrán el protagonismo en esa carrera de campeones mañana a partir de las 9 de la mañana y que se completará posteriormente pues con exhibiciones de diferentes vehículos que han se han congregado aquí en el circuito y con los entrenamientos y posteriormente el Rally Master de Clásico también muy esperado por la afición donde deben participar todas las viejas glorias El público no se mueve de sus localidades algunas localidades naturales no en tribunas sino en si se mueven me refiero que continúan los expectantes que no se van que no se van del circuito que continúan aquí a la expectativa de lo que suceda en esa prueba que todavía tienen que disputar Blancos y Delecourt y después la finalísima entre Andrea Guini que es el primer clasificador y el vencedor de Blancos y Delecourt me parece que van a salir a escena Blancos y Delecourt de momento es Delecourt el que hace su aparición y Blancos también que van a salir y han vuelto han vuelto a decidir ir solos además no quieren pesos no quieren pesos adicionales aquí está el veterano Steve Blancquist a punto de cumplir 50 años con un entorchado mundial un habitual del mundial de rallies aunque ahora en grupo N venga es una apuesta y François Delecourt la veteranía contra la juventud ahí están yo que te llevo un par de años Jesús me quedo como el veterano apostaba por Blancquist va a estar muy competido porque la verdad es que François Delecourt no está muy acostumbrado precisamente a llevar este coche lo que pasa es que ya a estas alturas yo creo que que lo que cuenta es no, una vez que ya sabe las reacciones si tiende a sobrevivir si es que hay un apoyo mal en un taludo por eso que a este nivel cuando se llega ya a este nivel cualquier cualquier cuestión subir a un talud o perder unas décimas de segundos es lo que cuenta se supone que la categoría de pilotaje y las condiciones las tienen parecidas ya le ocurre Blancquist parece que Delecourt unas milésimas por delante en ese primer paso por línea de meta mientras que ya están en la vuelta definitiva por la parte de la derecha de las imágenes ahora Blancquist a la izquierda Delecourt los tienen a los dos porque otra de las características de este año el circuito es que se ve en muchas en muchas zonas respectivas les permite permite ver a los han unido más las pistas a los coches mucho más paralela y tener esa referencia visual que fallaba en otras temporadas donde se tenía que conducir prácticamente de oído no, ahí no no voy a saber dónde estaba dónde estaba tu rival ahí dentro porque están ya próximos a llegar a la meta pues parece que es Delecourt me parece que hemos patinado tuyo François Delecourt François Delecourt que se ha impuesto batiendo además el récord de Aguini lo tenían 1'49'89 1'49'65 para Delecourt por 1'49'97 de Blomquist así pues Aguini y Delecourt que se van a disputar el título de Master Internacional con los 4-score mientras que Blomquist está ya clasificado para la carrera de campeones de mañana pero nos ha fallado en el pronóstico Fernando bueno ya cogerá fuerza esta noche vamos a ver vamos a ver lo que sucede porque desde luego mañana habrá que dar no el 100% sino el 110% como decías nos comentabas tú anteriormente que había que había dado Freddy Loix en tu cuando habéis tenido la oportunidad de correr para clasificaros para octavos de final bueno pues ahora serán como decíamos Aguini de Lecour con los 4-score Cosworth los protagonistas ya definitivos de este Rally Master Internacional que les estamos ofreciendo en directo llevamos ya casi hora y tres cuartos de competición y vamos a terminar de definir el vencedor de este Rally Master Internacional un título que van a tener el privilegio de jugarse François Delecour y André Aguini Delecour 33 años 31 Aguini matido en Livorno el debut de Delecour en competición en el 81 bastante reciente un poquito más tarde en el 84 debutó André Aguini tan solo una victoria en el campeonato del mundo en San Remo Bueno aquí en los datos que tenemos no aparece ninguna sí tenemos una victoria en Monte Carlo para Delecour en el 94 y alguna otra más tiene cuatro victorias en el mundial Portugal Córsega y Cataluña en el 93 Un piloto que tuvo un grave accidente de tráfico no corriendo precisamente sino un accidente de circulación y se se fracturó los tobillos estuvo bastante tiempo apartado a la competición y yo creo que perdió su oportunidad y perdió su tren para haber optado al título mundial hace dos temporadas estamos hablando a veces las bromas de este tipo y si no que se lo pregunten a Carlos si no se está viendo que no creo que monte más en mountain bike vamos a aprovechar que pasa por aquí José Mari Ponce para que desde el micrófono de invitados nos comente cómo está viendo este Rally Master Internacional José Mari bueno después de lo de ayer creo que ha cambiado radicalmente mucho más ameno mucho más divertido con los coches gordos y con los pilotos del mundial y en general una gran disputa y creo que esta final va a ser de lo más atrevido de toda la jornada una final que nos imaginamos que será también al ganador de una carrera como han sido estas semifinales quien es tu favorito Aguini o Delecourt porque aquí hemos fracasado estrepitosamente Capdevila y yo dando como favorito a Blonquist yo creo que Bloskin podía haber sido porque ha conducido Ford a lo largo de algunos años y tenía todas consigo ahora con qué coches lo van a hacer con el Toyota o con Ford hombre con Ford Delecourt tiene una ventaja importante pero Aguini hemos visto que también se defiende bien teóricamente Delecourt debe ser el ganador puesto que se hace con Ford Aguini se ha defendido excelentemente porque en su semifinal con Viación que Viación también ha sido piloto Ford ha demostrado que se ha adaptado perfectamente a un coche de estas características entre Viación y Delecourt hay una pequeña diferencia a mi juicio a favor de Delecourt a favor de Delecourt bueno Delecourt está está disputando este año el mundial Viación hace algunas carreras esporádicamente yo creo que es bicampeón del mundo la verdad es que está complicado está difícil lo de hacerse con un volante en un equipo oficial en el mundial últimamente las últimas temporadas que disputó no fueron unas temporadas que le salieron como a él y a muchos nos hubiera gustado yo creo que el motivo de eso pues ahora está quizás un poco descolgado bueno pues vamos a ver lo que sucede aquí continuamos a la expectativa deben estar terminando de arreglar los coches para la distancia y para las características de dos hombres como Aguini de Lecour que son bastante parecidos físicamente en cuanto en cuanto a altura y en cuanto a en cuanto a peso a ver si tenemos la oportunidad de que nuestro compañero José Manuel Suárez se monte no no se monta porque no se va a montar porque acaba de llegar pero mientras tanto podemos aprovechar y que José Mari nos desvele un poco su futuro de cara al año que viene como campeón regional de rally que es en este año en el 95 hombre pues bastante complicado porque el año próximo antes de la retirada de nuestro principal sponsor que tenemos un problema mutuo ahí pues el presupuesto está incierto de cara a la próxima temporada tan solo tenemos asegurado 7up y alguno que otro más pero evidentemente para un campeonato del nivel que tenemos en Canarias hace falta otros patrocinadores y estamos a la búsqueda de captura hacía muchos años que no teníamos que preocuparnos por este tema y estamos volviendo a los orígenes en todos los aspectos porque desde los comienzos hasta el día de hoy ya desde que empezamos a ser pilotos oficiales nunca tuvimos que preocuparnos por este tema y ahora a lo mejor por la edad hay que preocuparse ya de estos temas yo creo que es la situación económica del país la que nos ayuda demasiado porque es una pena que de tener esos presupuestos ya cerrados ahora mismo tenemos aquí algunos coches que seguro que ya le hubieras echado el ojo a uno de ellos si, si, por supuesto que si hay unas grandes ansias por conducir un Toyota y espero que no tenga que pasar mucho tiempo para cumplir este pues no creo que ese comentario sea del agrado de Fernando que está intentando hasta que Carlos Sainz corra con Ford el año que viene bueno pero es que la decisión de que Toyota no participe a nivel mundial no implica aquí en Canarias que José Mari pueda participar con un vehículo de cualquier forma será también porque ya conocemos Ford de tres temporadas corriendo con él con Ford de grupo A y entonces quizás nos apetece probar algo diferente más hecho a atracción trasera que es lo que nos gusta Muy bien José Mari Ponce que ayer estuvo en el Master Canario nos delitó después con unas excepciones aquí con su M3 como campeón canario y que hoy está aquí como espectador y siguiendo atentamente las evoluciones y de cara a mañana que por cierto antes de que te vayas ¿qué posibilidades debes a Flavio Alonso en la carrera de campeones junto a estos grandes monstruos del automovilismo? Pienso que todo se puede esperar de Flavio aunque la falta de experiencia es importante pero ya el año pasado tuvo tiempo de rodar unos kilómetros con ellos si mañana le dan un poquito de chance para que pueda adaptarse un poco puede suceder cualquier cosa es difícil porque los cambios del Ford son bastante complicados es muy fácil de errar y el Toyota es más sencillo pero también tiene sus problemas evidentemente no va a ser un trago fácil Pues vamos a ver cómo solventan su trago gracias José Mari cómo solventan su trago Andrea Guini y François Delecourt con los Forescore Cosworth que ya están en acción ya están saliendo a la pista para dilucidar el título de Máster Internacional de este Rally Máster Internacional que precede a la gran final de mañana la gran jornada de mañana con la carrera de campeones en su octava edición donde estará lo mejor de lo mejor no solo de la temporada sino de este fin de semana aquí en esta carrera de campeones ahí está Andrea Guini y François Delecourt que están ya en acción disputando a una sola carrera a esta final del Rally Máster Internacional toda la presión y toda la tensión ahora dentro de ese Forescore Cosworth en el que nuestro compañero José Manuel Suárez ha tenido oportunidad de subirse aunque no ahora en la final pero ya está aquí con nosotros José Manuel ¿cómo ha ido la experiencia? Pues fabulosa nuevamente anteriormente había sido con Valdegar ahora fue con Bruno Motire la pena fue que le falló el motor del Ford y en esa misma curva en la curva de la afición al derrapar puso primera y ya el coche ahí ya no en bajas no le salió él ya ya aquí cuando entramos en pista le decía Yuha que el coche ¿lo ves? Van muy igualados muy igualados porque además estamos viendo que han sacado al coche de reserva porque no lleva un enlace en el techo hemos ido directamente ahí a las asistencias de Radesport ahí para sobre la marcha arreglarlo para mañana me imagino porque ya hoy ya no no tendrá oportunidad de salir nuevamente esa montura ¿no? y ya digo que bueno la experiencia es fabulosa ¿no? Han llegado muy ajustaditos ese primer paso por línea de Metandrea Guini-François de Lecour vamos a ver estamos en la fase en definitiva de este Rally Master Internacional dilucidándose el vencedor de esta prueba vamos a ver el prestigio de ganar esta competición no la clasificación para la carrera de campeones que ya la tenían asegurada los semifinalistas y están llegando ya a la zona de meta con Andrea Guini que se va a imponer Andrea Guini ha triunfado y por lo tanto es el vencedor con 1'48'88 nuevo récord Fernando muy bien aquí 1'48'88 para Andrea Guini a lo mejor le ha prometido a la mujer que si ganaba este año otra vez se divorciaba si hace 3 años le prometió casarse si ganaba la carrera la ganó vamos a ver lo que sucede mañana de momento se ha impuesto en este Rally Master Internacional con ese fabuloso tiempo récord de circuito 1'48'88 para los 2.600 metros de que costa esta carrera así por lo tanto con el triunfo del italiano Andrea Guini que estamos viendo en la repetición de las imágenes sobre François de Lecour recordarles insistirles que la carrera de campeones que tendrá lugar mañana va a tener como protagonistas al propio Andrea Guini a Miki Viassion al sueco Steve Blomquist al francés François de Lecour y a los 4 top drivers a los 4 pilotos que no han tenido que disputar ninguna prueba para clasificarse directamente para esa carrera de campeones que han sido o que son Didier Oriol Yuca Cancun en Colin McRae y ante la ausencia ante la ausencia no deseada no deseada por ninguno pero que ha sido así se ha producido de Carlos Sainz estará el piloto gran canario Flavio Alonso en representación del automovilismo nacional en esa carrera de campeones que tendrá lugar mañana gracias gracias Roca de Vila por habernos ayudado en los comentarios de esta carrera y vamos a ver lo que sucede mañana con esos grandes monstruos del volante vamos a ver si Colin McRae ratifica el título conseguido este año si será François de Lecour ojalá ojalá que pudiera ser Flavio Alonso el vencedor aunque eso nos tememos que va a ser muy difícil bueno en cualquier caso va a ser una una espectacular carrera y estaremos aquí ha sido un placer encantado gracias y así y esperamos transmitírsela para todos ustedes recordamos vencedor del máster internacional el italiano Andrea Guini esto es todo gracias por su atención y hasta una próxima ocasión adelante bueno pues tal como está el programa vamos a gracias gracias gracias